Hola amigos de Todo en Uno, su canal. Mi nombre es Daniel Alexander Vélez y hoy les estaré acompañando, si a ver si me lo permiten, si así lo ameritan, en la maravillosa preparación de una salsa bechamel. Pues bien, si están conmigo hasta el final, les voy a presentar los ingredientes y luego la maravillosa preparación de esta salsa. Muy bien, los ingredientes son una bolsa con leche, 4 cucharadas de harina, 3 cebollas juncas de tallo o con tallo, es decir, lo que conocemos como cebolla larga, media cucharada rasa de sal, una cucharada de mantequilla y una bola de ajo. Muy bien, la preparación es la siguiente. Debes de colocar la leche junto con la mantequilla y la cebolla entera y los ajos picados más la sal. Todo esto lo debes de colocar a hervir. Apenas hierva la leche, la leche con los ingredientes, le disuelves la harina de trigo en un poco de agua revolviéndola sin parar. Es decir, debes de agregarla a punto de hilo. Es una manera de decir que debes de agregarla con un chorro continuo. Y esto debes de estar pendiente y revolverla sin parar. Cuando esta esté lista, debes de sacarle la cebolla que echaste entera y eso debes de utilizarlo para las pastas. Pero muy bien, recuerda que si quieres ahondar más preparaciones sobre una salsa bechamel, puedes averiguar en internet y descubrir el maravilloso mundo de la cocina, la cocina universal. Mezclar, poder tomar preparaciones de diferentes países, de diferentes lugares y crear nuevas recetas. Innovar es la frase más trascendental que se debe de utilizar en la cocina. Así que nunca lo olviden. Hasta pronto.